Quiero comenzar nuestra reflexión de hoy con el Salmo responsorial tan buena. El Señor me enseñará las sendas. El Señor me enseñará el camino de la vida. Las sendas de la vida, el camino de la vida. Y, imitando Salmo 16, estamos en un camino para disfrutar. ¿Quién es el Señor para nosotros? ¿Quién es Él que prometió a su siervo David que nunca Él verá la muerte? Que su cuerpo no está destinado para la tierra, para la tumba. Ese Salmo es muy bonito porque mismo Pedro en la primera lectura lo utilizó, castigando a los judíos que vinieron para la fiesta de Pentecostés. Los judíos que se quedaron en la ciudad, también los judíos de diáspora. ¿Qué significa diáspora? La temporada cuando los judíos se fueron de su país, pero cada fiesta regresan. Por eso, durante la fiesta de Pentecostés, había muchos judíos en la ciudad. Ellos escucharon el evangelio predicado con su idioma nuevo. Los que hablaron árabe, mesotipotama y otros idiomas, escucharon el evangelio predicado por su idioma nuevo. Ellos preguntaron, esos no son galileos, porque oímos el evangelio predicado en nuestro propio idioma. Ellos están emborrachados. Por eso, Pedro tomó la palabra, no, 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 no. Es la tercera hora de la mañana, 7, 8, 9. It's only 9 o'clock in the morning. No ellos emborrachados. Pero ellos están llenos de la sabiduría del Señor. Ellos tuvieron, recibieron la valentía para predicar sobre el hombre Jesús, que es Dios, según los planes del Padre que ustedes mataron. Pero Él resucitó. Y Él nos dio ese mensaje. Como David, ahora, Pedro está utilizando el Salmo 16 para explicar a los judíos. ¿Por qué? Mediante de las Escrituras, Él quiso enseñar a los judíos lo que están perdidos. They had to be reminded what they lost, what they did lose, que perdieron ellos, la conexión de la vida y la Escritura. The connection between scriptures and life. Por eso, Pedro tomó la palabra utilizando lo que dijo David en el Salmo 16. Si sigamos leyendo, la gente va a preguntar, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pedro va a contestar, que ustedes estén bautizados y tomen en su corazón el Señor resucitado. En aquel día, 5,000 judíos se convirtieron como seguidores del camino. Sí, pueblo de Dios. El Salmo responsorial y la primera lectura son bien alineados. También la segunda lectura. Otra vez, Pedro. En la primera carta de Pedro, Él dijo, Ustedes estaban redimidos por la sangre del Señor. Cambian su forma de vivir. Ahora quiero hacer una pausa. De la primera lectura, para el cambio de los judíos, que tenemos que agarrar en las Escrituras. En la segunda lectura, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Un arrepentimiento, no hay cuerpo, no hay hueso, cuando no hay cambio de la vida. Por eso, la segunda lectura y la primera lectura, son inspiraciones para nosotros, para apreciar más. ¿Qué significa para abrir los ojos? Abriendo los ojos, abriendo los ojos, ¿qué? Durante la cena. En el Evangelio, y gracias a Dios, acabamos de terminar el quinto encuentro. Y todas las lecturas, durante las cinco sesiones del quinto encuentro, pertenecían en el camino a Imaos, terminando en la casa. ¿Dónde? En Imaos. Ok. Cuando Jesús, en el camino, les preguntaron, ¿qué estaban discutiendo? Sobre las cosas recientes. ¿Qué cosas? Sobre un hombre, un profeta, que a quien clavamos nuestra esperanza. We pinned our hopes. We made our hopes to him. Pero, él murió. Condenado a la muerte. Quizás, podemos compadecer con ellos. We can commiserate with them. El temor, la frustración, la confusión. Mi jefe murió, ejecutado. Estoy un seguidor. Quizás las oficiales, quizás el militar, va a buscarme también para arrestarme, para secuestrarme, porque soy seguidor. Ellos se quedaron tres días en la ciudad de Jerusalén, antes de salir fuera de la ciudad. Y ahora, están en el camino para regresar a su vida anterior. ¿Qué vida? Antes de conocer al Señor. Quiero decir en idioma inglés. They are going back to their former lives, when they were not followers of Jesus yet. Frustrado. Vamos a comenzar otra vez de nuevo con nuestras vidas anteriores. En ese momento, entró Jesús en su vida. ¿Qué Dios quería en ustedes? Sobre esto. ¿Qué cosa? Sobre Jesús. ¿Qué insensatos ustedes? Expresión muy fuerte. Estúpido. Insensible. Qué duro de mente y de corazón. ¿No ustedes saben que el Señor tuvo que experimentar este sufrimiento antes de resucitar? Y, otra vez, comenzando con las escrituras, como Pedro dijo, ahora Jesús, comenzando las escrituras, pasajes que recibían a él, passages in the Bible that referred to him, él explicó. Llegaron al sitio donde se fueron y, como si fuera, él va a seguir adelante, ellos dijeron, quédate con nosotros. Stay with us. Un pedido, un recuerdo tan bueno. ¿Ustedes recuerdan la última parte de la sesión quinta de Encuentro a Encuentro? Quédate con nosotros, Señor. Stay with us, Lord, this early evening. No queremos vivir en la oscuridad. No queremos vivir en las tinieblas. Quédate con nosotros, Señor. Y el anfitrión se convirtió en visita. El visita se convirtió en anfitrión. El host se convirtió en el guest. El guest se convirtió en el host. Él tomó la posición como director de la cena. Él tomó la posición como jefe de la casa. Pero era visita. No jefe de la casa. Al partir del pan, abrieron los ojos. El Señor se desapareció. Enseguida corrieron 11 kilómetros otra vez a la ciudad para compartir la buena nueva. El Señor está resucitado. Y vimos. Hemos visto. Hemos visto. Y nos estaba contando. El Señor apareció otra vez. Sí. En la asamblea. Sí. ¿Por qué? Esa buena nueva. Es una... Es una noticia tan buena. Tenemos que compartir. Vamos a la misa ahora. Las lecturas. Biblia. Liturgia de la Eucaristía. Sacramento. Bible and Mass. Scriptures and Sacraments. Estas cosas son los elementos para seguir adelante. Para cambiar nuestra vida. Como dijo Pedro en la segunda lectura. ¿Cómo cambió de forma de vivir? Sí. Por la misa y las escrituras. Ojalá que sus Biblias en sus casas no son brand new. No tengo problema cuando esa Biblia está rota. Las páginas están dobladas. Significa que esta Biblia está usada. Una Biblia que es nueva, brand new, significa que no está usada. ¿Verdad? Prefiero ver una Biblia sucia y rota. Significa que está usada. Ojalá que sus Biblias no son decoraciones en sus casas. Ojalá que sus Biblias sean instrumentos para rezar. We pray with the Bible. Oremos con la Biblia. Y al venir a la iglesia, que oremos con la comunidad durante el sacramento de la Eucaristía. Sí. Tenemos que hacer esto con mucha urgencia. With great urgency. Pero quiero decir una cosa poca. Para hacer esto con mucha urgencia. No significa que después de la comunión que salgamos. No. Estoy triste cuando durante los anuncios se vayan, salen la gente. La causa del tráfico en el parqueo no es causada por los que vinieron temprano o los que salieron tarde. No, no. La causa es la falta de paciencia. Sí. Vamos a quedar aquí. Let's stay here until the last blessing. No después de la comunión. Vamos a escuchar la oración después de la comunión. También los anuncios antes de la bendición. Esa es la misa con la escritura y el sacramento. Esa es la buena nueva que llevamos a nuestras familias. Esa es la buena nueva que es elemento para nuestro cambio de vivir. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Esa es la bendición.